Bienvenidos a Sorolla FM. Somos Carlos Guedó y Lara Vidal. Este es el grupo de 4º A y os tenemos preparada una experiencia única llena de risas. Aprendizaje y diversión. En esta edición especial exploraremos el increíble mundo de la imaginación y la creatividad que emana de esta clase. Desde historias fascinantes hasta entrevistas con personajes intrigantes, música que nos hará bailar y mucho más. Es el momento de relajarse y disfrutar de esta maravillosa aventura. Comenzamos con nuestro primer apartado del programa y no es otro que la entrevista. En esta ocasión nuestros compañeros Edinei, Salomé, Valeria, Carlos Manuel, Ibtizam, Denis y Lamín entrevistarán al actor Samuel Romero, así que os dejamos con ellos. Buenos días. Hoy en nuestro programa tenemos con nosotros a Samuel Romero, un talentoso actor eldense que ha participado en numerosos proyectos como los pacientes del doctor García o Verónica y que además ha estudiado en el mismo pintor Sorolla. Buenos días, Samuel. En primer lugar, me gustaría saber con qué edad empezaste en esta profesión. Buenos días a todos. Lo primero, oye, es un orgullo estar aquí en Sorolla FM, pues que empezaste en la profesión, no como profesional como tal, pero empecé con 13 años en los grupos de teatros locales y luego ya delante de los medios a partir de los 16 años. En principio con cositas pequeñas en la televisión local, en pequeñas intervenciones en la radio también como vosotros ahora y luego ya con el tiempo me fui profesionalizando, estudiando y preparándome para irme a Madrid a por todas. ¿Quién te inspiró para ser actor? Pues es una pregunta que me hago yo y se hace toda mi familia porque mi familia nunca ha existido actores. Yo creo que es algo que se lleva un poquito dentro el gusanillo y una vez lo pruebas es cuando te das cuenta de que eso es lo que te llena, lo que te apetece y por lo que quieres seguir luchando en la vida. Entonces realmente no tuve una persona que me inspirase, aunque sí he tenido muchos referentes del cine y de la tele, que siempre me hubiese gustado ser como ellos y bueno, todavía no he llegado, espero algún día llegar, pero siempre los tengo como ejemplos ahí. ¿Siempre quisiste ser actor o tenías otras aspiraciones? Bueno, yo creo que como todos, a vuestra edad y a la que yo tenía en aquel entonces, tenemos 50.000 aspiraciones, ¿no? Uno quiere ser veterinario y quiere ser médico y quiere ser abogado y quiere ser futbolista y quiere ser actor y quiere ser muchas cosas. ¿Por qué? Porque todavía a esta edad tenemos un mundo entero por descubrir de cosas, queremos experimentarlo todo, queremos conocerlo todo, pero poquito a poco cuando tú vas probando y te vas acercando a un mundo o a otro, te vas dando cuenta que es aquello que de verdad te llena, que se te pueden pasar las horas creando o haciendo o estudiando o leyendo sobre ese tema y ahí es donde te das cuenta de lo que quieres. A ver, siempre he sido un poco payasete y eso es una señal inequívoca ya de que algo del mundo de las artes de interpretación hay, ¿vale? Y aquí en el cole, pues en cuanto había un festival o había una pequeña obra de teatro o demás, era el primero en estar en la puerta para apuntarme. ¿Cuál crees que es el secreto para ser un buen actor? Pues es importante esta pregunta, ¿eh? Esta sí que es buena. Pues mira, para ser un buen actor lo primero, lo más importante es tener un nivel de cultura muy, muy, muy importante, muy claro, conocer la historia, el presente, no solo de nuestro país sino del resto de países, de nuestra propia comunidad autónoma, de nuestra propia ciudad. ¿Por qué? Porque el día de mañana nunca sabes cuándo te vas a encontrar con un guión o con un texto que te está hablando de algo que tienes que conocer. Al conocer qué es lo que ocurrió, cuándo ocurrió o cómo ocurrió, te ayuda a crear un personaje y cómo se comportaría ese personaje. Entonces, la base fundamental, yo sé que esto suena a rollo, que siempre lo dicen lo mismo, que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, pues lo siento chicos, no es ninguna mentira, hay que estudiar. Yo no era muy buen estudiante, ¿eh? Lo tengo que reconocer. En historia sí lo era, pero en otras cosas no lo era. Y eso lo único que me ha provocado es tener que estudiar. Después, a la vez que trabajaba, es mucho más duro, es mucho más difícil y he tenido que prepararme a aquello que cuando era más pequeño pues he sido más gandulete. Por eso os digo que ahora tenéis la oportunidad y tenéis el tiempo de hacerlo para que el día de mañana queráis ser actores, médicos, abogados, lo que queráis ser, tengáis un nivel de cultura importante, porque eso las empresas también lo ven y también se dan cuenta de si estamos o no preparados. Entonces, para interpretar un buen personaje hay que conocer la historia de ese personaje y para conocer la historia ya sabéis lo que hay que hacer. ¿Has hecho alguna película de terror? Sí, he hecho, bueno, he hecho dos cortos de terror y una película, pero la película más importante que he hecho es con Paco Plaza, director Paco Plaza, que es un director valenciano, que es la película de Verónica. Supongo que no la habréis visto vosotros porque es un poco complicada para vuestra edad, pero bueno, es una experiencia muy bonita porque pese a que el resultado que vosotros veis en la pantalla, pues es eso, terror, miedo, pasarlo mal, ¿no? De alguna manera, el rodarla es muy divertida porque tienes que estar haciendo cosas que normalmente en una película convencional de otro tipo, de comedia y demás, no se tiene que hacer. ¿Cuál es el proyecto que más has disfrutado? Guau, pues hombre, son muchos. Verónica fue un proyecto que disfruté mucho porque para encarnar el monstruo, porque yo soy el monstruo de la película, tenía un trabajo de caracterización, la caracterización es cuando te ponen maquillajes especiales, trajes y cosas así, y teníamos un trabajo de caracterización de cinco horas solo para la puesta de lo que era el vestuario, el maquillaje y demás, y luego otras cinco o seis para desmontar. Era duro, eran diez, doce horas diarias metido en un traje donde apenas podía beber agua y no podía ir ni al baño, pero al final el resultado es impresionante y eso el público lo ve y te lo agradece y te lo valora. Por lo tanto, yo creo que es el que más me ha emocionado y todo el que más me ha llenado. ¿Cuál es el proyecto que te ha resultado más complicado? Pues a la vez volvemos a lo mismo. La película de Verónica, la complejidad de ese maquillaje, el no poder comer bien, no poder ni siquiera, casi a veces digo, bebía agua con una pajita y no poder ir al baño muchas veces, claro, porque si bebes mucha agua, ¿dónde acabas? En el baño. Y no podía tampoco. Y luego pues estar metido en una especie de neopreno pegado a tu piel, doce horas, es un poco hasta doloroso, pero todo lleva un equilibrio. Fue el que más satisfacciones me ha dado y a la vez el más duro. ¿Cuál crees que es la parte más difícil de ser actor? La parte más difícil de ser actor es poder vivir de ello y de eso no debemos mentiros nunca a los chicos que queréis o que tenéis intención de dedicaros a esto, ¿vale? Esa es la más difícil. La más difícil es poder vivir de ello porque, no es porque seamos muchos, sino porque dentro de una producción tampoco es tanta la gente que participa y digamos que hay muchísimas personas muy parecidas a nosotros en perfil, que se dice, ¿vale? Que pueden hacer ese papel al igual que lo puedes hacer tú. Por eso, ¿quién se lo lleva al final? El que más preparado esté. Y algo muy importante, la carrera del actor no acaba nunca de estudiar. Nosotros seguimos preparándonos todos los días y seguimos reciclándonos que se dice y ahora hacemos cursos de esgrima, ya la de montar a caballo, ya la de muchas cosas para siempre tener más que los demás. Siempre tienes que ser uno de los cabezas. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté empezando su carrera? ¡Guau! Pues, a ver... Yo no sé si soy la persona más indicada para dar consejo, pero es lo que sí que le digo a mis alumnos de interpretación, porque yo también doy clase de interpretación, es que esto hay que tomárselo como un deporte también, ¿no? Con una disciplina y una constancia. La concentración, la disciplina, la constancia y el estar siempre informado de todo lo que ocurre a nuestro alrededor y el comportamiento de las personas y de cómo se suceden los hechos en la vida son muy importantes para luego poder encarnar personajes. Por lo tanto, estudio, disciplina y, sobre todo, mucha constancia en las cosas. ¿Qué le dirías a Samuel Romero de 10 años? ¡Buf! ¿Qué le dirías a Samuel Romero de 10 años? Madre mía. Pues... Que... Mira, pues voy a tocar un tema que a lo mejor no he tocado muchas veces. Pues que no te tiene que importar lo que digan los demás sobre ti, que cuando te sientas diferente porque haces cosas que los demás no entienden y que pueden utilizar como burla, no significa que seas menos que los demás, sino que tienes algo ahí dentro que tienes que sacar fuera. En mi caso, ya os digo, yo era un poco el raro porque me gustaban todas las artes en todos sentidos, no me gustaba jugar al fútbol, no me gustaba practicar la mayoría de deportes, aunque aquí jugué mucho al balonmano con Don Ángel Sandoval, que era entonces nuestro profesor de gimnasia. Y... Pero sí que me llevaba el que me gustase disfrazarme o hacer teatro o hacer playbacks cuando el festival del cole me llevaba muchas veces a la burla y tal. Ahora yo le diría, sigue así, sabes lo que quieres, lo que estás haciendo y a día de hoy esos mismos van al cine a ver mis películas. Cuando nos encontramos por la calle me felicitan y se dan cuenta de que Samuel no era raro, era un actor y claro, en un cole como este y en aquella época pues era muy difícil entender que un compañero podía acabar siendo actor. Y hasta aquí nuestra entrevista. Agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado Samuel y que haya sido tan generoso compartiendo su experiencia con nosotros. Muchas gracias, Samuel. Pues muchas gracias a vosotros. Oye, me he sentido como cuando estaba aquí en el cole, eh. Además estoy muy cerquita de la clase en la que yo daba el cuarto DGB, que es justo enfrente. Y me gustaría ahora darme una vuelta por el cole, conocerlo todo y también me gustaría algún día venir fuera de micros, hablar con vosotros, contaros muchas cosas y ofreceros un poco la posibilidad de que conozcáis también el mundo de la interpretación y que si alguno se anima pues que yo estoy ahora por aquí y que puedo estar con él y ayudándole o con ella en lo que le necesite. Muchas gracias, chicos. Un placer. Aplausos. 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 Buenos días, oyentes. Estáis a punto de sumergiros en una experiencia única, llena de risas, emociones y talento teatral. En nuestra sección especial de hoy, cinco brillantes alumnos de la clase de cuarto A realizarán una adaptación emocionante de los tres cerditos en inglés. Damos a paso a nuestra sección Do You Speak in English como Macarena, como narradora, Zuraya como el lobo feroz, Ramón y Ramón y Edgar y Carlos Lledó como los tres cerditos. Saoia FM, English is our voice. One day three little bits, when two are gone, each one built a house. The younger pig built a strong house. The middle one built a good one. And the oldest built it with bricks. Then a humble wolf came. The three little bits notches him. Oh, there is a wolf. I have to hide. I have to get ready and hide. Oh, I have to hide. Ha, ha, ha. I'm the girl to blow so hot. The island found out the youngest pig's house. Oh, the big bad wolf blew down my home. I go and hide in my middle brother's house. Finally, the big bad wolf blew down the middle brother's house. And they had to go to the oldest brother's house. The wolf blew and blew, but he couldn't destroy dad's house. And that's the end of our story. See you, friend. Vuelan cometa entre miles de estrellas, anuncia otra noche de paz. Llega la nieve y se encienden las luces que adornan la ciudad. Cantan los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad, que viva el amor, y así es la Navidad. Buenos días y bienvenidos a nuestra sección donde la palabra falla, la música habla. Hoy escucharemos algunas canciones que son realmente importantes para la clase de cuarto A. Yo soy Salamo y os dejo con mis compañeros Mayla, Carlos Vidal y Lucía. Ay, y Carla. Ay, y Lara. Lara, Lara, Lara. La primera canción de la que vamos a hablar es La luz que nace en ti, una exitosa canción del grupo de la oreja de Van Gogh, compuesta a modo de villancico para las historias navideñas de los clanes, los personajes de clan TV de televisión española. Este tema evoca en una gran cantidad de recuerdos y sentimientos de alegría, ya que fue la canción que bailó toda la clase para el festival de Navidad de este año. Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir. Ya no llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no. La siguiente canción de la que vamos a hablar es un temazo llamado Ya No, de Manuel Carrasco, un prestigioso cantante, músico y compositor de pop suave y pop español. Este artista se dio a conocer en la segunda edición del famoso programa de televisión Operación Triunfo y actualmente tiene un repertorio muy amplio que habla sobre el amor, la amistad y los problemas de la vida. Esta canción en concreto es una de las favoritas de algunos compañeros de clase y es protagonista en los momentos de concentración y trabajo como música de fondo en el aula. Una niña triste en el espejo Me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos Puedo oler el miedo y se acerca Para terminar esta sección vamos a hablar sobre la canción La Puerta Violeta, un éxito de la cantante Rosalén, que habla de los derechos de la mujer. Además, es importante tanto para la clase como para el colegio Pintor Solollón Ya que se ha convertido en uno de los signos para celebrar el día de la mujer y no la violencia Os dejamos con esta maravillosa canción Corré aquí, corrí, grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marchita Un árbol que no crece porque no es su lugar Un castigo que se me impone Un verso que me tacha y me anula Bienvenidos a vosotros Soy los brotas Hoy Estás compañeras Rosna Rosy y Zulaya Lea un cuento propio Que hemos creado en clase La bruja Baba Yaga Érase una vez una bruja muy malvada que vivía en un bosque oscuro muy lejos de la aldea Cada año algún niño o alguna niña se acercaba al lejano bosque para ver si la bruja Baba Yaga realmente existía La bruja se dio cuenta de que podía aprovechar la curiosidad que tenían los niños por ella para atraparlos Así que puso una trampa elaborada a la entrada del bosque En la aldea vivía una niña llamada Arabia que también tuvo la idea de acercarse al bosque con tan mala suerte que cayó en la trampa de la bruja Baba Yaga llevó a Arabia a su casa con la intención de lanzarle un hechizo para convertirla en animal Pero no sabía cuál exactamente En ese momento la niña le dijo que no le convirtiera en dana lo que le dio una gran idea A la bruja Baba Yaga La convirtió a Arabia en una dana y le explicó que para don Pedro el hechizo debía recibir un beso de amor verdadero La rana Arabia le dio cuenta de lo difícil que iba a hacer conseguir un beso Y así pensó que ese beso solo se lo podría dar un príncipe Así que se dirigió a la aldea en busca de su propósito Cuando llegó al pueblo se encontró en la entrada a su madre preocupada y angustiada por ella Arabia se acercó y antes de que pudiera decir nada su madre se dio cuenta de que era ella Y le dio un gran abrazo y un beso De repente el hechizo se rompió y Arabia volvió a ser una niña Estaba sorprendida y no sabía cómo había ocurrido Pero su madre le explicó que no había amor verdadero que el de una madre o un padre por sus hijos Y colorín colorado este cuento se ha acabado y el tuyo no ha empezado Bienvenidos Hablamos en la galaxia saludable Somos Ainara, Ibtizan, Fran, Lamón y Edgar Nuestro valiente comandante nos ha entrado el conocido emblema antifaz de los sueños Una herramienta cosmética que nos guiará en nuestra misión diaria de alcanzar las sagradas 10 horas de sueño En el camino de bienestar hemos superado todos los retos en el satélite 10 horas de sueño Del planeta del sueño y del descanso Acumulando así las preciadas estrellas supernova para continuar nuestro viaje por la galaxia saludable Pero eso no es todo, tenemos que prepararnos para despegar hacia nuestro próximo destino El satélite pantallas apagadas Aquí exploraremos la importancia de apagar las pantallas 30 minutos antes de ir a la cama Descubriendo los secretos de este planeta que tiene para ofrecernos en nuestro camino hacia la armonía cósmica del descanso Así que, empecé a ajustar vuestros cinturones estelares y uníos a vosotros en el fascinante mundo de la galaxia saludable Ya que este será nuestro próximo destino ¡Que la fuerza de los sueños y el descanso se acompañe! Saludos a todos los edentes curiosos Estáis a punto de embarcaros en un viaje mental Bienvenidos a nuestra sección especial de adivinanzas Donde desafiamos a la mente y dejamos espacio para la imaginación Os dejo con mis compañeros Mayla, Aitana Jaramillo y Fran Tiene ojos y no ve Pose corona y no es rey Tienes camas sin ser pez ¡Qué rara cosa ha de ser! Es blanco como la sal Se puede abrir pero no cerrar ¿Qué... qué es? En lo alto vive, en lo alto muro, en lo alto teja, teja dos Tengo duro cascarón, pulpa blanca y líquido dulce en mi interior ¿Quién soy? La A anda, la B besa, la C reza Y ahora es el momento de una adivinanza musical en Valencia Es clar, es met Y cuando fa no te estira por el pedre ¿Quién es? Eso que tú me das Es mucho más de lo que pido Todo lo que me das Es lo que ahora no es Aquí termina nuestro programa especial de la clase de cuarto A Queridos amigos y amigas Ha sido un placer compartir este tiempo Juntos explorando ideas, aprendiendo y sobre todo divirtiéndonos Recordad, recordad que siempre y cada día es una nueva aventura Llena de descubrimientos y risas Muchas gracias por sintonizar con nosotros Y nos vemos en una próxima entrega de Sorolla FM Hasta pronto Y nos vemos en una próxima entrega de Sorolla FM Por todo lo que recibí Estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí Y ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti Amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor Que me ha dado la vida ¡Gracias! 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 Todo te lo voy a dar Por tu calidad Por tu alegría Me ayudaste a remontar A superarme día a día Todo te lo voy a dar Fuiste mi medicina Fuiste mi medicina Todo te lo daré Sea lo que sea Lo que pidas Y eso que tú me das Es mucho más Es mucho más De lo que nunca te he pedido Todo lo que me das Todo lo que me das Es mucho más Es mucho más